Amigos, ustedes y yo sabemos que Android ha sido un sistema operativo enfocado principalmente para smartphones y la verdad es que no lo han hecho nada mal Sin embargo, a lo largo del tiempo se ha ido adaptando a distintos sistemas como por ejemplo las tabletas, en su momento fueron un sistema bastante efectivo y que ayudaron bastante a muchísimos usuarios Sin embargo, a lo largo del tiempo se han ido dejando de lado y algunos sectores sí que las siguen utilizando, pero únicamente de manera profesional Y ahora ya lo tenemos también en las televisiones y se llama Android TV La pregunta es, ¿vale la pena este sistema que se ha adaptado para las televisiones? ¿Es bastante efectivo? ¿Es bastante eficiente? ¿O en su defecto nos conviene irnos por las alternativas que tenemos actualmente en el mercado? Como lo es el Power TV Stick, como lo es Roku o alguna de las diferentes opciones que tenemos en el mercado Pero antes me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal Así que cuando lo estás, activen la campanita para poder ver más contenido como este en el canal Ahora bien, nosotros compramos durante la semana de ofertas del Hot Sale una televisión con Android TV Fue una de las más austeras que pudimos encontrar y de las más económicas, pero con una resolución bastante aceptable Full HD Esta televisión es de la marca TCL y la verdad es que la conseguimos por un precio bastante económico Estamos hablando de aproximadamente $150 dólares $3,500 pesos mexicanos Un precio muy bueno para este tipo de televisiones La verdad es que por el sistema y por todo lo que nos incluye está muy bien Sin embargo, estoy seguro que algunos usuarios se cuestionaron si comprar una televisión normal o aprovechar estas que ya tienen un sistema operativo incluido Algunas incluyen el sistema de Roku y algunas otras incluyen el sistema de Android TV e incluso tenemos algunas de Samsung o de LG que nos ofrecen su propio sistema operativo Sin embargo, estas las descartamos por completo ya que son muy limitadas en cuanto al acceso que podemos tener para ciertas aplicaciones También tenemos algunas que otras televisiones con el sistema de Roku de las cuales hablaremos en otro video Sin embargo, para Android TV nos encontramos con un sistema bastante limpio y que nos da opciones muy interesantes Sin embargo, si alguno de ustedes recuerda a los principios de Android donde teníamos que hacer una limpieza de la memoria RAM del sistema frecuentemente porque si no el teléfono se alentaba pues en estas televisiones es un caso muy similar Tenemos una opción que nos permite limpiar la RAM limpiar el almacenamiento limpiar el caché de todo el dispositivo y es la única forma en la que podemos recuperar ligeramente la velocidad de este sistema Es muy inestable todavía de momento Vaya, la intuitividad que podemos tener sería bastante buena si no se saturara la memoria Pero bueno, lo vamos viendo a lo largo del uso que podemos incluso utilizar aplicaciones en segundo plano y esto hace y repercute en el rendimiento que tenemos dentro de la televisión Por otra parte, incluso si la quieres utilizar como una televisión normal en algunas ocasiones te encontrarás con problemas ya que se traba como en los principios de Android No tenemos una eficacia bastante buena como actualmente ya existe dentro de Android para los teléfonos y para las tabletas Pues sí, para las televisiones es como si estuviera empezando Android de nuevo Y la culpa también la tienen ellos ya que nos quieren ofrecer un todo en uno Literal, es un todo en uno Nos ofrecen Bluetooth, nos ofrecen un Chromecast incluido Y aparte, el sistema operativo de Android todo en una misma televisión Sería bastante bueno si funcionara de una manera efectiva Pero sí nos encontramos con detalles Por ejemplo, en el teléfono móvil a veces no nos aparece el Chromecast o la posibilidad de transmitir como si fuera un Chromecast Y bueno, tenemos algunos otros dispositivos que sí son Chromecast o los de mismo Roku y Fartivestick y esos sí nos aparecen para transmitir el contenido de una manera habitual en las aplicaciones cotidianas Ya sea Prime Video, ya sea Netflix, ya sea YouTube las más comunes que nosotros utilizaríamos y bueno, en ocasiones no nos aparece la televisión Además, hemos de reconocer que si te compras una televisión económica como es este caso no tendrás la posibilidad de conectarla a la red de 5GHz que es la más eficiente y más estable actualmente Y pues sí, en este caso tenemos la única posibilidad de conectarla a la red tradicional de 2.4GHz donde efectivamente todo esto se traduce en una mala estabilidad para poder transmitir contenido en una buena resolución y en ocasiones ni se va a poder reproducir porque simplemente el Internet no funciona de una manera efectiva Y algunos de ustedes dirán Oye, es que tienes un mal plan de Internet pero no es el caso Incluso con cualquier otro sistema que tenemos Roku, los mismos Chromecast o incluso los Smart TV Stick y algunas otras Smart TVs de algunas otras marcas no hemos encontrado estos problemas de inestabilidad a pesar de que únicamente tienen la posibilidad de conectarse a la red de 2.4GHz Así que este es un aspecto importante que ustedes deben de considerar Ahora, ya después de haber atacado y darles todos los puntos negativos al respecto de Android TV vienen las virtudes Ya que en el catálogo de aplicaciones nos encontramos con una gran variedad Literal, tenemos absolutamente todo Y ellos no se limitan a borrar algunas aplicaciones como las Roku o Far2 Stick que únicamente te permiten instalarlas las que estén disponibles para tu región Pues en Android es exactamente lo mismo que para los teléfonos móviles Si tú quieres instalarte en la APK lo puedes hacer sin ningún tipo de problema Además, estos terminales al ser muy amigables con diferentes tecnologías nos dan la posibilidad de que puedan incluir Bluetooth en la misma pantalla Si bien esto no es algo exclusivo de Android TV y lo pueden incluir en otros sistemas es muy común que cualquier sistema o al menos televisión que tenga el sistema operativo de Android tenga la compatibilidad directa con Bluetooth Esto te va a dar múltiples opciones para que tú puedas conectar unos audiculares y escuchar el audio desde tus audífonos o incluso algunas bocines Bluetooth que quieras conectar a la televisión para tener una mejor calidad de audio lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema A lo largo del análisis de esta televisión nos hemos encontrado que sí actualizan constantemente el sistema operativo sin embargo, no son actualizaciones muy eficientes y la recomendación principal que te haríamos es que te limites a instalar las aplicaciones necesarias Spotify, YouTube, Netflix, Prime Video únicamente las que necesites ya que si descargas algunas adicionales que no vayas a utilizar vas a encontrarte con una ralentización bastante alta en este sistema de las televisiones con Android TV Y finalmente, ¿las recomendamos? ¿Son unas opciones bastante efectivas para poder utilizarlas como televisiones principales e incluso reemplazando los otros sistemas que podríamos comprar adicionales a la televisión? No La verdad es que optamos simplemente por conectar los sistemas que ya teníamos Roku y Fire TV Stick que son muy eficientes y bueno, tratar de evitar el instalar aplicaciones adicionales en la televisión de Android ya que efectivamente nos encontramos con problemas muy altos de inestabilidad y por esta razón es que de momento todavía no les recomendamos al menos en televisiones económicas que se compren algunas con Android TV Nuestra recomendación al menos en lo que nosotros hemos probado en nuestra experiencia es que el sistema de Roku es muchísimo más estable para una televisión económica Pero por favor, déjanos tu experiencia acá abajo en los comentarios y también alguna otra duda que tengas al respecto de estas televisiones enfocadas con el sistema operativo de Android si tú has tenido una experiencia pues más positivas o en su defecto si también has tenido una experiencia negativa como en nuestro caso Cualquier comentario por favor acá abajo ya saben que tienen ese espacio para que ustedes y yo podamos interactuar No olvides suscribirte activar la campanita seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como ArrobaTecnodustv y nos vemos en el próximo video con más información que seguramente les será de muchísima utilidad Nos vemos hasta la próxima Chau然後 chau Chau Gracias por ver el video.